Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la licenciada Carla Torres Fernández Cabero, nutricionista y dietista. El día de hoy les voy a contar un poquito sobre cómo va a progresar el hígado graso y qué es el hígado graso. Bueno, el término específico es esteatosis hepática y una alteración en las células del hígado donde va a haber una acumulación anormal de grasa en este órgano tan importante que se encarga de metabolizar las grasas dentro del organismo. Una vez que este hígado ya se va a comenzar a llenar de grasa, se van a elevar los niveles de triglicéridos y el hígado no va a comenzar a procesar las grasas que entran a nuestro cuerpo de manera normal. ¿En qué momentos presentamos hígado graso? Lo vamos a presentar sobre todo en enfermedades crónicas como la diabetes de tipo 2 porque de manera progresiva va a alterar las células de nuestro hígado. También lo vamos a presentar si nosotros desarrollamos un sobrepeso o una obesidad o presentamos un perímetro abdominal mayor del que deberíamos tener. En mujeres recordemos que es 80 centímetros y en varones 90 centímetros. Cuando nosotros pasamos esa cantidad de perímetro abdominal, esa medida, definitivamente la grasa ya comienza a entrar a nuestros órganos alterando su trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar este estadio? De todas maneras, aumentar el consumo de frutas y verduras es muy importante para tener una cantidad importante de fibra en nuestra alimentación. Eso también nos brinda un efecto de saciedad para que la persona no esté picando otros alimentos que no debe abusar dentro de su dieta. Aumentar el consumo de agua es básica, ya que todas las funciones del cuerpo funcionan con agua. Entonces, si nosotros queremos que nuevamente nuestro hígado y todo nuestro organismo en sí comience a funcionar de manera natural, el cuerpo comience a eliminar las toxinas. De hecho, tenemos que aumentar el consumo de agua. Otra recomendación es la actividad física. Si yo tengo unos niveles constantes de actividad física, al menos unos 15, 20 minutos como mínimo al día. De hecho, la recomendación son 30 minutos, si no estamos acostumbrados poco a poco subir la cantidad de actividad física, nos va a ayudar a mantener un peso saludable y evitar que nosotros desarrollemos un hígado graso. También es muy importante evitar el abuso de medicamentos, porque el abuso de medicamentos, recordemos que la mayoría se va a procesar dentro del hígado. Si hay un hígado graso más un exceso de medicamentos en nuestra rutina diaria, vamos a seguir alterando el trabajo del hígado de todas maneras. Entonces, acudan al menos una vez al año al nutricionista y realícense un examen periódico para controlar sus niveles tanto de glucosa, como de colesterol, triglicéridos. Eso es muy importante. Y conozcan siempre cuál es su peso ideal, la cantidad de porcentaje de grasa, la grasa visceral, cómo se encuentra. Eso lo van a encontrar en la consulta nutricional. Es básico que visiten a un nutricionista colegiado, habilitado, que les dé la confianza que van a tener una consulta muy segura. Bueno, me pueden encontrar en mi Facebook o en mi Instagram, Carla Torre Fernández Cabero Nutricionista, o también en mi Instagram de HealthPoint oficial, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias.